Estados Unidos desbloqueará 60 millones de dólares en fondos para la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos, pero mantendrá aún congelados otros 65 millones en el marco de una valoración futura ordenada por Trump. La portavol del Departamento de Estado ha insistido en que el último anuncio no tiene como objetivo castigar a nadie, sino que se enmarca dentro de los esfuerzos de Washington para reformar la organización. No nos damos por vencidos en las conversaciones de paz. Es algo muy importante para esta administración. El secretario Tillerson ha tomado esta decisión consensuada y así se realizará. La Organización para la Liberación de Palestina considera que la Casa Blanca se ha descalificado como mediador en cualquier proceso de paz después de reconocer a Jerusalén como capital de Israel el pasado diciembre. El presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de la ocupación israelí, pero no tiene derecho a hacerlo. Va en contra de la ley y los acuerdos internacionales, en un intento de despedir a Jerusalén para siempre como capital de Palestina. Jerusalén siempre será la capital de Palestina. El otro problema es el recorte de ayudas a la UNRRA para ejercer más presión y así eliminar el derecho de retorno de los refugiados. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha mostrado su preocupación por este tema y espera que Estados Unidos siga contribuyendo con su parte como hasta ahora para asegurar la estabilidad en la zona. De lo contrario, ha dicho, se creará un problema muy grave. Gracias. 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 Gracias.